Ya, déjate eso, Laura Ya, 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 ya Ya estaremos haciendo el challenge de Eat it or wear it En español, cómelo o úsalo en ti En la cual estaremos cogiendo un papelito de aquí Que tiene un número como el de Smoothie Challenge Que si no lo han visto lo pueden ir a ver Y lo que diga el papelito, aquí tenemos lo que significa el número Y lo cogeremos y nos lo hincharemos arriba o no lo comeremos Y empezando que ya yo me llegué a romper el huevo en la cabeza Porque la otra vez en Try Not to Love yo me reí mucho y me merece un castigo Primero que todo vamos a hacer el castigo de Try Not to Love En la cual Dayana perdió son Como perdió le vamos a romper un huevo en la cabeza Ay no Digo Ay no Coo Ay Ay no Ok vamos a comenzar Espérate no te lo echas yo Voy a comenzar yo a coger el papel Bueno voy a comenzar ella solo por que le eche un huevo en la cabeza y me espero que está tan lindo aguanta ok el número es limonada en la cual vamos a ver si se lo quieren tomar o echárselo si se lo toman me tiene que echar arriba vamos a dejar esto un poquito lo tomé por lo que vemos se lo tomo wey wey ok pero wey vamos a dejarlo yo no he hecho casi pero te he hecho más? bueno casi yo es que me he hecho más en realidad ya 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 uno porque he hecho un poquito y después porque he hecho demasiado ay tienes un poco de la cabeza ok después tendremos que estar como siete horas lavándonos la cabeza el número es cinco el número cinco es el número cinco es lechera ajá 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 miren el pelo mío va a estar en pedostado aunque ya está en pedostado con el huevo ajá ajá ¡Aven! ¡Esta ni a esto! ¡Oh, Crab! ¡Oh, Crab! ¡Es súper bueno! ¡Dónde miren! ¡No! ¡Ay, Laura! ¡Milito! ¡Ya, ya! ¡Voy a Laura! ¡No! ¡No se exageran! ¡Ay, me caigo! ¡Es súper bueno! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Voy a Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es súper bueno! ¡Es súper bueno! ¡Es súper bueno! ¡Y a mí me gusta! ¡Ok, el número es el cuadro! ¡Peanah! ¡Peanah! ¡Ew! ¡Hola, la gente! ¡No, no, no, no! ¡Peanah! ¡Him Murmina! So, no, no no, 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 no... No, 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 no... Sorry for you. ... No, eso tiene que ver con Scripture. No, tiene que ver con Las betas megavatns. no se puede eww me siento muy mal me siento me siento me siento me siento me siento me siento no es muy mal No me gusta ponerlo Ok, el número es What number is this? Ten Pigante Por lo que vemos, yo no Yo no me lo voy a comer So, creo que yo misma me lo voy a echar Oye Oye Eww No, 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 no No, no, no No, 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 no Ok El siguiente número es We need to watch The shit El número Chub Ketchup I think En mi cabeza va a quenchu también Si El pecho va a su cabeza de nuevo ¿Qué quieren? Ay vamos Donde está la cuchara Toda la 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 No This is so bad Like, no this Si no, mi cabeza se siente como que está toda pegajosa No 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 Es 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 At Es No noo no me gusta no me gusta si no si no me gusta no me gusta se lo va a pe tu cabeza no 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 pongas eso en tu cabeza y yo no lo puse si lo pegaste yo me puse no me puse yo me puse lo que me puse ojade me toque huevo que de lo que quiero hacerle no no pongas huevo pero si yo no se lo que va a perder me arrepiento de haber hecho esto Life Korea el 7 el 7 jugo de espera y ella se lo va a tomar solo para echármelo arriba exacto menos que tu lo sabe tu vas a tomar una si si aunque a mi no me gusta la pena pero ay pero no es lo que te toca hijo no 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 el 8 el 8 vamos 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 con el otro huevo que se lo va a partir en la cabeza porque se dijo se lo va a comer no me lo voy a comer eso no vacino ay ay no 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 que yo no y laurita pobrecita laurita laurita hay no agua mostaza y 2 y las graditas son buenos seguros lo voy a tener que poner en la cabeza ay laura para mi cabeza va no me gusta la mierda ay cabero disculpenme pero la verdad que estos cochinisimos mira por 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 mi cabeza esto no ha salido nada mira ah 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 eww ok otra vez que es el número de 2 de esos 2 american que es esa mierda 9 peanutbutt 9 9 ah no 4 no pero no entendí el 9 es jugo de guanabana ah 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 Como ven no estoy vestida de comida Pero estoy disfrazada en mi cabeza de comida La verdad Tengo tantos deseos de vomitar La verdad tengo el pelo super super febozado Tengo tremendo deseo de vomitar Es algo que por nadie lo volvería a hacer De verdad los amo Un mundo y espero que les guste Y si llegas a ver este video Mira a tus pequeños Te amo Los amo No se olviden suscribirse